hola buenos días en este vídeo les voy a mostrar el icon ic7000 hace tiempo también tuve un icon ciertos problemas de ajustes algunos detalles pero en esta ocasión en este radio la falla que traía estaba en la potencia de salida en hf con una salida dañada físicamente no se notaba dañada ya hasta analizarla se verifica que existe un problema ya la he reemplazado el radio ya funciona transmite ahorita el radio ya que se ve en pantalla ya está con todos sus ajustes pero voy a mostrar algunas imágenes sobre lo encontrado en el radio que hice la parte del amplificador del radio los espacios vacíos que se ven aquí es donde van las salidas es simplemente gráfico lo que quiero mostrar estas son las salidas originales del radio la del lado derecho que tiene la x es la que está dañada la del lado izquierdo es la que sobrevivió o sigue funcionando y está dentro de sus parámetros aquí ya muestro la pieza nueva de reemplazo una pequeña demostración de un análisis básico con multímetro es un multímetro común básico también de fluk se puede ver que existe un cierto valor de resistencia en los pines del del mosfet donde ahí no debe de existir ningún tipo de conducción aquí también se invierten las polaridades de las puntas no debería de existir marca 284 aquí en lo que es en lo que es en la salida ya del mosfet y la entrada existe también un valor ya estamos hablando en kilo ohms pero no debería estar ahí tampoco este es el mosfet bueno son las mismas pruebas que se realizaron al anterior no existe ningún valor de conducción aquí tampoco y aquí tampoco ya no mostré el otro mosfet porque no tiene sentido va a marcar lo mismo que éste porque éste está bueno el que sobrevivió del radio se encuentra bien aquí es una prueba de conducción si encuentran un vídeo que tengo hace yo creo una década que lo hice cómo activar los mosfets con un multímetro y saber si está bueno o malo es la misma técnica aplicada en este mosfet ya lo activé solamente muestro en la fotografía que está conduciendo pueden ver los pines positivo o negativo en la salida donde va la tierra o el negativo la masa en el mosfet y el multímetro está en la función de medición de diodo entonces marca conducción y me marca ceros aquí en este otra función ya desactive el mosfet y ahora ya no hay conducción los pines del multímetro se mantienen igual simplemente le di un pulso al gate del mosfet y lo desactivo entonces así esta es la forma de probar los mosfet de una manera básica también existe la posibilidad de hacerlo con analizadores de semiconductores hay buenos hay excelentes Hay muy básicos, hay extremadamente básicos de 10 dólares Que no te van a dar un valor de precisión Y de hecho puede haber equipos de 200, 300 dólares analizadores de semiconductores Que aún así te van a dar un valor con un porcentaje más o menos alto Tampoco van a ser una precisión perfecta Pero te sirven mucho para analizar componentes Hay transistores que puedes verificar con un multímetro Te marca como bueno según a la teoría básica Pero cuando lo pones en un analizador de semiconductores Ya cuando le realiza pruebas de curvas O la activación de la... Ya sea de un MOSFET en la compuerta, en el gate O la base del transistor Se da uno cuenta Que está fuera de sus valores O la ganancia de amplificación de un transistor Se da uno cuenta que puede estar muy baja Donde ya sufre un daño interno Llevan unos hilos de conducción interna Estos se pueden desprender por un calor o una corriente excesiva Que sucede mucho en los amplificadores de CV, HF Que abusan de ellos Donde un transistor es de 100 watts Y quieren creer que es de 200 Lo trabajan con un montón de armónicos Genera más calor Se abren esos hilos internos Pierde ganancia Si sigue trabajando Pero ahora Esos armónicos se producen con menor potencia Y es un desastre De hecho esto Voy a hacer la prueba Básica O demostrativa De la recepción y transmisión en potencia Ahorita voy a poner la antena De recepción de banda ancha Después a lo mejor cambio a la de 11 metros Para poder captar 11 y 10 metros 6 metros Me la alcanza a captar la multibanda un poco Pero prácticamente aquí nunca se escucha a nadie BHF, UHF Simplemente voy a meter una señal Donde vamos a notar que la capta Y entra un tono Eso va directo del analizador al radio No con una conexión a una antena Ya la potencia de salida También va directo al analizador Por la vía de los strikes A Johan Rojas A Kyle Schwarber A lo mejor ahí sería un buen momento Este, al menos empezar Cuando ya empiezan con su periodo No con una conexión a la medida ¡Gracias! 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 Difícil, no sé cómo está el rollo allá, por aquel lado el camión. ¡Mira, qué enferenata! ¡No, hombre, déjate los ojos por lo malo! ¡Ahí era rápido! ¡No, hombre, déjate los ojos por lo malo! ¿Qué tiene que llegar a el motor estará viendo el año 2011? ¿Qué es que voy a llegar a el grupo de rime voy a ver plantas rodas y me dejamos nada de hacer? ¿Qué es eso? Oigo, hombre, ya no me siento ni la domina, no me siento ni la domina. ¿Como ya? Ya ha ido el día de hoy, yo. ¡Papá! 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 Bueno, aquí voy a mostrar la recepción en 6 metros, 2 metros y 70 centímetros. Aunque no hay condiciones ahí, realmente aquí local no habla nadie, solamente puedo mostrar en 6 metros lo que capta la antena. Aquí tengo el squelch, voy a activar un tono. Voy a cambiar la frecuencia a 4.35 y le voy a inyectar la señal. En la misma intensidad que en 2 metros se puede ver que llega igual. Aquí voy a mostrar la potencia en todas las bandas de HF. Unas pueden diferir de una de la otra. Hay una cierta diferencia, no muy grave, pero son 4 watts, 3 watts. Pero así queda el radio, solamente en el ajuste de servicio se ajusta en una frecuencia determinada. Algunos rangos en bandas, pero para que funcione, quede operativo el medidor de ALC. Hay que disminuir el poder en CW, RTTY, FM, lo que son portadoras, aproximadamente a 95 watts. Algunas quedan a 93, porque si se dejan a 100, en algunas bandas deja de funcionar el medidor de ALC. Así son estos radios, por eso cuando vienen de fábrica muchos se quejan que sienten que le falta poder, porque no se sienten a gusto que no supera los 100 watts. Son 3, 4 watts insignificantes que no van a hacer gran diferencia en subir decibeles a otro punto del planeta donde están haciendo un comunicado. No es tan grave el asunto, pero cuando uno se pone en el modo de perfeccionista quiere que todas las bandas marquen 100 o arriba de 100. Así que estos radios si, si se pueden alterar que los suben un poco arriba de 100, pero deja de funcionar el ALC. Así que yo prefiero que quede en este rango. Quieres escucharte más lejos, no hay otra opción más que un amplificador. Pero esos 3, 4 watts de diferencia no causan en efecto nada. Nada grave a que fueras a llegar 3, 4 decibeles menos, no, ni siquiera lo van a notar. Voy a hacer la prueba de transmisión en todas las bandas en una portadora de RTTY. No voy a modular. Nada más en 10 metros voy a hacer una prueba ya modulando. 160 metros. Llega a 95. Banda lateral va a superar estos 95. Esto lo van a ver en la banda de 10 o 11 metros. 80 metros. 94.2. 40 metros. 93.8. 30 metros. 94. 20 metros. 94.2. 17 metros. 96.6. 15 metros. 97.7. Si van observando va incrementando un poco. 12 metros. 12 metros. 96.9. 10 metros. 98.2. Bueno este no es 10 metros es 11 metros. 98.2. Este es 10 metros. 98.7. Ya está más arriba. 6 metros. Tengo que hacer un cambio en el medidor. Ahorita lo muestro. Ok. Ya cambié los parámetros en el medidor. Prueba de 6 metros. 94.7. ¿Loc? Me voy a regler. Lo que es. Lo que es. 11 metros. Y voy a hacer. La funciones. Al cambiar el modo de. Banda lateral. Bueno. Un. Dos. Supera los 100 watts. software. Voy a poner el medidor de ALC. Un, dos, un, dos. Y así grito, me pego demasiado el micrófono, voy a subir el ALC demasiado. Un, ya está en lo rojo. Bueno, ahorita les voy a mostrar la potencia, lo que es en dos metros y setenta centímetros. Aquí nuevamente tengo que hacer unos cambios en el medidor. Bueno, ya hice el cambio para poder medir los dos metros. Está a cincuenta watts. Esto es en FM. M, si cambio banda lateral, un, dos. Está funcionando muy bien la banda lateral. Me voy a ir a setenta centímetros. Veintisiete watts como máximo. Banda lateral. Un, dos. Ahí está funcionando bastante bien el radio. Y un último punto se me pasó. Decirles que recibe. Aquí, por ejemplo, vamos a incrementar a cien kilohertz. Voy a poner una estación de música. Y hay que cambiar aquí. Ahí mero. No me conoces todavía. Pero no la puedo poner mucho porque luego me capta los derechos de autor de la música que sale ahí y luego me cortan el video. Así que, bueno, este es el Icon IC7000. Tiene buenas funciones, buena modulación, buen filtraje, digitales, eliminación de ruido, un buen NB. Este, tiene bastantes funciones y este, por ejemplo, y una que me gusta ver aquí. El, la compresión, el ALC, el Power, SWR, la temperatura del radio, todo en una sola visión en la pantalla. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos.